En referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la cuarta transformación en 2024. El posicionamiento nuestro, por lo avanzado del proceso electoral, no tiene efectos legales. Las boletas ya están impresas. El nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio. Lo anterior, de acuerdo con la legislación electoral del Estado, los plazos legales para sustituir a un candidato ya concluyeron. Lo señala así el artículo 150 del Código en la materia. Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la Dirección Nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el Bien México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila. El Partido del Trabajo, como hace más de 23 años, tomó la determinación de seguir apoyando a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, hasta el término de su gestión. Hacemos público nuestro compromiso para atender el llamado a la unidad que hace nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y así garantizar la coalición Juntos Haremos Historia en el 2024. Y así garantizar la coalición Juntos Hacemos Historia en el tercer segundo. Y así garantizar la coalición Juntos.